Hola, soy Vicente Cruz y en esta nota le preguntamos a nuestros apoderados ¿Qué saben sobre la convivencia escolar? ¿Qué les parece la convivencia en la escuela de Loiza Díaz? Me parece excelente que los alumnos se junten a compartir momentos agradables ¿Usted sabe qué es la convivencia? Sí, bueno, aparte de las convivencias que se hacen, donde se juntan y comen cosas Convivencia diaria, donde están personas juntas con otras, conviven ¿Qué les parece cómo trabajan? En Loiza Díaz, en la escuela de Loiza Díaz Trabaja muy bien, porque yo conozco este colegio desde que estaba mi nieta, que ahora tiene 32 años Entonces lo conozco muy bien y me gusta mucho Por eso todos mis descendientes están en este colegio y han estado ¿Qué les gustaría aprender sobre la convivencia escolar? ¿Qué les gustaría aprender sobre la convivencia escolar? De verdad, por ahorita todo, porque yo no soy de aquí, de este país, soy extranjero y quisiera saber de todo De lo que se maneja por él ¿Qué les parece la convivencia escolar en la escuela de Loiza Díaz? No, porque enseñan bien a los niños y está buena la... como le enseñan a los niños, como tiene que ser ¿Sabe de algo sobre la convivencia escolar? No, no mucho, porque como él es mi sobrino, lo vengo a buscar de repente, de vez en cuando Pero está bien lo que hace la gente, pero no sé mucho si lo que más, lo de la convivencia ¿Le gustaría aprender sobre la convivencia escolar en la escuela? Sí, sí me gustaría ¿De qué cosas le gustaría aprender en sí? De lo que le enseñan, todo, cómo los tratan Muy bien, me gusta mucho porque los niños aprenden cosas muy buenas Y es muy bueno el colegio, me gusta Y esta fue la nota de hoy Soy Agustina Barrera y nos vemos la próxima semana